Esta noche ¿Qué pasa? ¿Qué querés? Nada, que te quiero hablar de Juan y no te quiero hablar ahí adelante de esta manga de gente que no conozco Se quiere quedar unos días más en casa Buenísimo, buenísimo, ponle en la casa tu nombre y listo ¿Qué querés que haga? ¿Qué le diga? ¿Qué no? Se enoja conmigo, se enoja con vos, se enoja con todos, no es la solución Por favor Bueno, perdón Bueno, tranquila ¿Vuelas? 100 días para enamorarse Hoy a las 9 y 45 de la noche por Telefe